buenos días buenas tardes buenas noches cómo se encuentran chicas les doy la bienvenida a mi canal view y fashion espero que estén pasando un hermoso día en este vídeo les vengo a compartir unas hermosas combinaciones con prendas en colores neutros como pueden ser los colores negros blancos grises también los colores beige colores crema e inclusive los colores azul marino y el color verde militar también es considerado un color neutro de modo que a partir de estos colores podemos crear lindas combinaciones y la ventaja que tenemos es que podemos crear fácilmente looks a partir de tener una base de prendas en este color en el armario así que a continuación te voy a mostrar diferentes ideas para que tú veas cómo puedes vestir elegante con estos colores porque para crear outfits elegantes principalmente debemos tener prendas en este color en el armario y mejor aún si haces o creas un outfit con las con todos estos colores en el neutro vas a lograr que tu outfit sea sumamente elegante por ejemplo creando outfits que lleven los colores blanco beige y negro tu outfit se verá muy elegante así que espero que disfrutes de estas combinaciones que lo puedas recrear yo me despido y nos estaremos viendo pronto chau chau y 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